¿A dónde miro? Aquí. Esto es la canción que mueve mi vida con mi querida Laura Ferrer. Ay, estás preciosa. Muy bien, muy bien. Aquí estoy con la bella Nuria. La niña fashion de mi mujer. Bueno, mira quién habla. Me fascina esta cabardina. Sigo sin mirar. La intercambiamos por la chavala. Por favor, rojo. Por favor, te la cambio. Vean nada más. Chiquita. Oye, lo que queremos que nos petiques acerca de esa canción que es especial para ti y por qué, a que te recuerde, en qué momento estabas de tu vida. Cuéntanos. Estábamos platicando y dije, ay, qué canción me recuerda. Van a decir esta señora, qué onda. Pero Perfume de Gardeña es una canción que me suena muchísimo porque yo llegué a México gracias a esa convenio musical y la bailaba y la cantábamos y la actuábamos. Entonces, cada vez que escucho Perfume de Gardeña es como que el corazón se me estalla de emoción. Yo llevo varios años aquí en México y estoy muy agradecida y muy feliz. Y nosotros te amamos. Gracias por llegar a este país. Ya eres más mexicana que nosotros, de verdad. Gracias por compartir. Eso se puede decir. Claro, así puedes decir lo que tú quieras. Hazlo a huevo. Lo que tú quieras. Gracias, Lau, porque siempre esa música y esa canción va a ser importante para ti y estás abriendo un pedacito de tu corazón, entonces te lo agradecemos que compartas con nosotros. Todo esto tan lindo. Perfume de Gardeña. Exactamente. Viene en tus ojos. Vean nada más. Gracias, Lau. La canción que mueve mi vida con Laura Ferretti. Bye, bye.